Hola chicos, antes de empezar el episodio de hoy, os quería decir que aquí tenéis un botón para suscribiros Y que si le dais, nunca jamás, os vais a perder un vídeo mío Y bueno chicos, bienvenidos a la parte 3 de la dimensión de Mario Recordad que para la serie continúe, tenéis que dejar 10.000 likes en el vídeo y suscribiros todos al canal Y estamos con Manolo, donde lo dejamos en el capítulo anterior ¿Te acuerdas de Manolo? Claro, ahora tenemos aquí el carbón y hay que meterlo en la vagoneta A ver qué pasa Es verdad, corre, corre, corre Recordad chicos que el objetivo es lavar a la princesa Peach Y tenemos que superar muchas pruebas La cual hemos hecho un poco de trampa en la anterior Pero solo un poquito, no se lo digáis a nadie Que no digas nada, no pasa nada O sea, nadie se va a enterar Vale, vale, corre, ponlo, 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 ponlo Vamos a empujarlo Empuja, empuja ¿Qué? Empuja, dale golpes Que no, no sé hacerlo Con tu cabeza, con tu cabeza, sí, con tu cabeza Vamos Manolo Pero, esto no va, eh A ver, espera, espera, espera Oh, hola, lo he roto ¿Cómo lo harás ahora? Hola Uy Manolo Bebé, no sé dónde estoy ¿Qué? ¿Está usted? No Quítate Manolo La trampa Bebé Corre Vale Vale, me parece perfecto A ver En la caída Vamos, bebé Y siempre te entorpece Y siempre te entorpece Oh, pero... Oh Pues te vinieras con el cacoso No, que cacoso me insulta Pues mira, pues yo no te insulto y te cuido Es verdad, te quiero, Manolo Que me insulta eres tú Eh, champiñones A ver, los cojo Bajamos por aquí Au, au Estoy abajo Esto Yo casi Que lento eres, Manolo A ver Ya estoy, bebé Where in the world am I? Just a second ago I was in Donkey Kong's jungle And now I'm here Eh, in what seems to be nothing It's so cool You better stay here Princess, I will follow the path to its ending See you soon ¿Te has enterado? Claro, bebé Recuerdo que yo no voy a la escuela Pero alguna palabra sí que sé Pero va nada A ver, básicamente dice Que qué mundo es este Y dice Ah, vale, un segundo Es la jungla de Donkey Kong Y luego dice Estoy aquí Y luego básicamente dice Eh, que la Bueno, que vamos a seguir Y que ahora nos vemos Y que va a por la princesa Así que corre A por la princesa Eh, vale Pues venga, vamos Deja todas tus cosas ahí Eh Si, si, lo he dejado todo por si me muero ¿Te vas a perder? La jungla de... ¡Oh! ¡Mandalo! ¡Que tú eres, Hoppe! Siempre te mueres Esto por aquí Esto por aquí ¡Calla, bebé! No pasa nada A ver Es que no me esperaba ese lava ahí Oye Bebé ¿Qué? La jungla de Donkey Kong es un poco complicada, ¿no? Eh... Si Menos mal que tenemos como vidas infinitas Cosa que a mí me gusta Pues sí Eso que podamos morir siempre Es divertido A ver, esto aquí Esto aquí Esto aquí ¡Chup, chup! ¡No! ¡Joppe! ¡Es muy complicado! ¡Ándalo! Esto... No sé No me gusta mucho Pero venga, venga A ver, nosotros podemos Bebé Eso, eso Hemos sido... Sí, somos globos Y somos capaces de hacer lo que queramos Esto aquí Esto aquí Esto aquí Esto aquí Esto aquí Perfecto Si nos lo proponemos podemos ¡No! Pues... Sí Además que... ¡No! ¡Aúno! ¡Mandalo! ¡Aún bloque de conseguirlo! ¡Me he quedado en las puertas! ¡Mandalo! ¡No! A ver... Pues... Cuando se quedan las puertas de un sueño Hay que volver a repetirlo tantas veces como sea necesario ¡Joppe! ¡Es que tú te mueres siempre! Yo al menos llego a los llagos Pero es que tú ¡Te mueres siempre en la lava! ¡Eres un paquete! Ya, el problema es cuando me muero sin caerme en la lava ¡Ahí está! ¡Sí! ¡Vale! ¡Estoy! ¡Mandalo! ¡Corre bien! ¡Checkpoint! ¡Eh! ¡Estoy haciéndolo! Esto va a ser un poco complicado Pero si me muero... ¡No voy a morir! Y así llego antes ¡Mandalo! ¡Pero! ¿Cómo es que llegas antes? ¡Ah! ¡Claro! ¡Hola, bebé! ¡Por mi checkpoint! ¡Claro! ¡Claro! ¡Yo lo consigo! Y tú te aprovechas de mi talento natural, ¿no? ¡Pero, bebé! ¡Corre! ¡Pero! ¡Bebé! ¡Pero que de todo siempre! ¡Pero que era una broma, Manolo! ¡No te enfades! ¡Checkpoint! ¡Sí, sí! ¡Luego soy yo el lento! ¡Muerte! ¡Corre! ¡Que llegas antes! ¡No! ¡Ahora lo voy a hacer! ¡Vale! ¡Espero aquí! ¡Corre, Manolo! ¡Que no hay tiempo! ¡Que no hay tiempo que perder! ¡Que no hay tiempo! ¡Es que eres muy lento! ¡Es que no hay tiempo que perder! ¡No 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 hay tiempo que perder! ¡Es una broma de amigos! ¡Sí, sí! Te voy a dar yo broma ¡Claro! ¡Oye! ¿Por qué llueve siempre? ¡Au! ¡No! ¡Uh! ¡Casi me caigo! ¡Vale! Ahora por aquí ¡Chicos! ¡Pueden ir en los comentarios! ¡Si se hace gracia que mate a Manolo! ¡De broma! ¡No! ¿No les hace gracia? ¡Pero de broma! ¡Bueno, seguramente sí que les haga gracia! ¡Pero a mí no! A mi si, es muy gracioso verte morir Pero, gracias Pues mira, ya me estoy muriendo otra vez A ver, que pone aquí, Manolo Monedas, aquí pone Teleport device, pues cojo la brújula ¿Dónde nos puede servir? Eh, tu coge todo, bebé Corre Manolo, vamos Y hay que darle al botón, ¿preparado? Si Vale A ver, this way Press for speech Eh, brother, espera que, hay texto, hay texto Yo soy Mario y tú eres Luigi, ¿vale? Brother, Luigi Claro, bebé, no me vale Que yo no soy inglés Vale, pues tú eres Mario y yo soy Luigi A ver, pues yo soy los dos Mario dice Hermano, Luigi, te he echado de menos ¿Estás bien? Y Luigi le contesta, estoy bien, gracias Donkey Kong está asustado Y... Y ha corrido, eh, por ahí Cuando ha visto La teletransportación Eh, ha vuelto Eh... Bueno, básicamente te dice Que hay que seguir adelante Que está pasando algo fuera de lo normal Corre ¿Qué es esto? Press for speech A ver Hay botones Eh, this looks like a machine Vamos a... Que es la máquina del tiempo, Manolo ¡Hola! La máquina del tiempo ¿Y cómo se usará esto? A ver, aquí pone Control off, panel on Eh, mira esto, mira esto Eh... ¿Eso? Time... A ver, aquí pone Eh... Note to self El código para el team Para la máquina del tiempo Es secreto Pero aquí lo tenéis 5, 2, 3, 1, 4 Post data Recordar el turno Eh... De device Antes de usarlo O sea, hay que activar el dispositivo Antes de usarlo ¿No? Es después Before es después ¿A que sí o no? Before Ah, vale, después Vale ¿Cómo es el número? Pues, eh... El número es 5, 2, 3, 1, 4 5, 2 5, 2 3 3 1 1 4 Y 4 Vale, ¿y ahora? El turno Time travel Time travel Chon, 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 chon Máquina del tiempo ¡Ha fallado! Beam is not active No, no No funciona, bebé Vamos a resetear aquí a tope Espera, aquí hay un reloj ¿Puede que ha cerrado con esto? A ver Reloj Reloj No, no te da ¡Au! ¿Cómo? Bebé ¿Qué haces? ¡Bebé! ¡Oh, no! ¿Qué? ¿Dónde estás? Bebé A ver ¡No me lo puedo creer! Espera ¿De dónde estás? ¡La máquina del tiempo! ¿Cómo? Creo que era brújula Bueno, ahora lo he perdido todo ¿Mánalo? ¡Qué cosa más rara, bebé! Pero creo que somos un poco tontos, eh ¿Por? ¿Sabes por qué? ¡Butón que pone power! ¡Oye! ¿Cómo era la contraseña? Eh, cinco, dos A ver, cinco Dos Tres Cuatro No, no Así no era, bebé ¿Y cuál era? ¡Reset, reset! Cinco, dos Sí Cinco, dos Sí Pero lo demás No me cuadra Cinco, dos Cinco, dos Uno, cuatro, tres No Cinco, dos Vale, sí, 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 sí Uno, cuatro, tres Creo No, uno, cuatro ¿Tres? ¿Y el tres? Terminaba en cuatro Terminaba en cuatro Pues cinco Cinco, dos Tres, uno, cuatro A ver Te has equivocado, creo, eh Pero vamos a probar Yo creo que va a dar fail, pero Vale, vale ¡Vuelvo! A ver Lo hago yo, lo hago yo Prepara el power ese raro A ver Le doy ya Mira, es Cinco Sí Dos Tres Uno Cuatro Dale ¡Ah! ¡Ah! ¡Se ha visto algo! ¡Eh! ¡Hola! ¿Qué es esto? ¡Hola! ¡Mándalo! ¡Que lo dije! ¡Soy el mejor! ¿Qué es esto? Eh ¿Qué es esto? Estamos viajando del tiempo ¡Hola! Pero ¿Y a qué año vamos a ir? ¡Ah! ¡Se ha visto esto! Mira, se ha visto esto A ver, a ver ¡Eh! ¡Qué chulo, ¿no? Uno de tres El tiempo ha comenzado El tiempo de viajar ha comenzado ¡Hola! ¡Manolo, espérame! ¡Ah! 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 ¡Espérame! Hay hilo Aquí en el suelo ¿Qué? ¿Qué? Hay hilo Había un hilo aquí en el cofre Vale, cógelo Pero espera, Manolo Antes que nada Aquí termina La parte tres ¡Hola! Mira esto, qué guay A ver La parte tres Del mapa de Mario Dejad Muchos, muchos, muchos likes Para la parte cuatro Y nos vemos en la parte cuatro ¡Adiós! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! Gracias por ver el video.